Aquí le informamos también que había sido detenido el exdirector de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Benito Juárez, Nicias René Aritjiz Vázquez, por el caso del cártel inmobiliario. Ayer fue vinculado a proceso, pero abandonó el reclusorio norte por problemas de salud. Por esta razón, un juez le concedió la medida cautelar de prisión preventiva justificada en su domicilio. Agentes de la policía e investigación resguardan la casa, en donde permanecerá los próximos seis meses, plazo en que concluirán las investigaciones.